vamos a hacer una prueba de este variador simens que llegó por un problema nos comentaba el cliente que cuando lo conectaban a los 15 minutos ya no tenía problemas de funcionamiento ya el variador fue revisado y bueno y reparado entonces vamos a hacer la prueba vamos a conectar a 220 y con este motor pues que estaba pues calculado para para esta potencia que ya encendió le vamos a dar un la regla enciende primero el ventilador y aquí con el mando de la tensión empezamos a subir la la frecuencia y también está girando el motor no entonces vamos a colocar al máximo tiene los mismos parámetros no se les unido el cambio no se les unido para que esto es el cliente pronto lo obligase a utilizar pues bueno está igual con los parámetros con los cuales llego estuvo encendido más o menos una hora y media y la verdad no me ha presentado ningún problema ya quedo reparado el variador